¡Hola chicos y chicas! ¡Hola mamás! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy os traigo un look de maquillaje muy muy natural para el día a día. Es este que llevo hoy aquí. Y bueno, si os gusta, quedaros aquí conmigo. Para el rostro voy a utilizar la Nude Magic de L'Oreal en el tono de piel clara. Voy a coger unas gotitas y los voy a esparcir por todo el rostro. Ahora voy a colocarme un primer para ojos. Este es de ELF. Vamos a dejar secar un poquito antes de poner la sombra. Ahora voy a tomar una sombra clara. Esta de aquí. Y la voy a utilizar para el párpado móvil y para el arco de la senja. Y ya está. Apenas se va a distinguir pero es para darle un poco de profundidad. Ahora voy a tomar dos lápices de ojos, uno blanco para la parte del lagrimal y otro color piel, color carne para la línea de agua. Ahora voy a perfilar mis cejas con este marrón de aquí. En las pestañas voy a utilizar la Arquitecte de L'Oréal, la L'Arche. Y voy a aplicar bastante. Bien desde la raíz hasta arriba. Como veis en esta ya tengo aplicada la máscara. Me gusta muchísimo, abre las pestañas un montón y las curva bastante. Y si podéis comprobar en el otro ojo no tengo puesto la máscara de pestañas. Me gusta muchísimo. Es cara porque cuesta 18€ pero la verdad que está muy muy bien. Para complementar y hacer aún más vistosas las pestañas voy a añadirle esta máscara de Rimmel. Creo que es, sí. Y voy a delinear nada muy muy al filo donde están las pestañas superiores con este delineador de ojos de precisión, el carbón número 1 del Deli Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, y ahora lo que haré es ponerle la otra máscara de pestañas que os comentaba. Dejo secar un poquito la otra, no mucho para que no me queden después muy duras. Ahora voy a aplicar corrector para debajo de la ojera e iluminador juntos. ¿Cómo lo hago? Pues pongo aquí, corrector. Así. Y ahora arriba le voy a poner el iluminador. Este es de Elf. Bueno, me pasó. Lo mezclamos. Yo lo mezclo mismo con las manos. No me gusta ponerlo con brocha, me lo aplicaré con la misma mano. Y bueno, hacemos así una cremita homogénea. Queda muy bonito el efecto que deja, a mí me gusta. Y lo vamos a aplicar por todo el contorno y hasta la sien. La luminosidad, además de corregir la ojera, que bueno, yo no suelo tener mucho, pero no sé, me gusta muchísimo. Lo he leído en una revista y la verdad que me ha gustado muchísimo el efecto. Como tengo la piel grasa, ahora para matificar un poquito voy a utilizar los Fix & Mate de Essence. Y lo voy a aplicar por todo el rostro. Ahora voy a tomar este colorete de Essence de la colección Rebels en Pinch Punk. Este es el uno. Y voy a sonreír y de las manzanitas hacia arriba. Y por último para los labios voy a utilizar este gloss, vinil gloss de Rimmel en este tono. Take and Change, que viene en la revista Mary Claire, si no me equivoco. Este es el look final, como veis muy discretito, muy adecuado para el día a día. Espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.